Hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vides y bueno, estamos realmente preocupados porque siguen las malas noticias desde la concentración de la selecta en Ohio hacia el partido contra Estados Unidos este jueves 27 de enero. Bien, tenemos información por parte del médico de la selección, el doctor Tito Guerrero, quien nos cuenta cómo está el equipo, cómo salieron las pruebas que les hicieron para detectar COVID y hay malas noticias. Monterrosa dio positivo y tiene una infección en un dedo Erick Zabaleta, el central. Escuchémoslo en la voz del doctor Guerrero. Te comento nada más lo de las pruebas. No sé si sabrías, sabías de que Marvin Monterrosa nos salió positivo en un control que hicimos el día domingo, le inició con síntomas de gripales, le hicimos unas pruebas rápidas que teníamos en el equipo, salió positivo el día domingo, se lo corroboramos ese mismo día con una prueba PCR, estamos hablando en Indianapolis y salió positivo, por lo cual desde ese momento se aisló a su compañero y pues por ese tipo de, por esa razón fue que no pudo viajar con el resto del grupo y está ahorita haciendo su cuarentena en el hospital a donde nos quedamos en Indianapolis esperando los días respectivos para poder regresar a El Salvador. Las pruebas de PCR que se hicieron el día de ayer, que son 48 horas antes del partido contra Estados Unidos, salieron todas negativas, gracias a Dios, incluyendo a su compañero de habitación, que era Darwin Seren. Y lo que se ha rumorado acerca del tema de Mario González, nada que ver, como te decía ayer, fue un cuadro migrañoso, no ha tenido ningún episodio relacionado con el tema de COVID y la prueba de él también salió negativa, así que todo el equipo, todo el cuerpo, todo el cuerpo técnico, directivos, cuerpo médico, jugadores negativos con PCR, gracias a Dios, así que van a estar todos a la disponibilidad del profesor. Estamos evaluando el tema de Eric, que tiene una infección en el dedo gordo del pie y estamos en el proceso de evaluación para ver cómo evoluciona de aquí al día de mañana, y ahí te informo. Bien, entonces, esta es la situación, gracias al doctor Guerrero por su reporte. A esto se suma además que Ronald Rodríguez no va a poder estar presente en el partido porque no ha podido viajar, recordemos que su pasaporte lo tiene la Embajada de Estados Unidos porque está tramitando su visa de trabajo para sumarse al Tulsa FC el 4 de febrero. A esto sumemos también que Cristian Martínez, el volante de recuperación, Tico Salvadoreño, tampoco puede estar porque no se recuperó a tiempo del COVID-19. Así que, son circunstancias que Hugo Pérez y su cuerpo técnico van a tener que manejar para presentarse de la mejor forma posible a este partido tan difícil en Ohio. Por cierto, según nos compartía el doctor Guerrero, este miércoles amaneció a menos 17 grados en Columbus, Ohio. Así que, bueno, esas son las circunstancias. Dejémosle un comentario positivo a la Selecta de Buena Vibra. Se puede. Vamos, muchachos. Adelante. Nos despedimos. Gracias por haberse informado con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.